Seguimos con nuestra serie veraniega fresquísima de qué necesita y qué nos gustaría que acabase fichando cada equipo a la Premier League y hoy le toca al West Ham United. Bueno Ilié, un entrenador, un entrenador para empezar, un entrenador o es simplemente una frase de estas que sueltas como Roberto de Zerbi, piña, celosía, mi abuelo, No, Roberto de Zerbi Aquella historia de tu abuelo, que es lo que te une con Richarlison, que no sabes cómo se llaman tus abuelos. ¿No te acuerdas todavía del nombre de tu abuelo? Que siempre, que sí, que se llama Román, como mi padre. Román, y como Riquelme. Sí, bueno, él era Juan Román. ¿Has visto el meme ese graciosísimo cuando a alguien le acusan de hacer un invent? Me suena. Que le ponen inventa, Román, inventa. Inventa, Román, sí. Es de lo mejor que he visto en tu internet. Inventa, Román. Bueno muchachos, vamos a empezar con el análisis de los Hammers después de lo que ha sido una temporada realmente decepcionante porque ficharon bastante, ficharon cosas muy interesantes, se apuntaban a Europa y casi acaban en Championship, la historia de la vida del West Ham. Así que vamos a intentar arreglar este desaguisado con este desaguisado, porque hay que bajar la voz. ¿Qué hay? Aquí hay claramente lo que hay es un desaguisado. Es muy, una expresión que diría Jordi Hurtado, pero que una vez, la generación ya después de Jordi Hurtado no. Este desaguisado ha caído un poco en, ha caído en desgracia, como expresión. Ha caído en desgracia porque ya era una desgracia de expresión. Y en desuso también. Y en desuso. En los dos. En fin, no es una expresión que vais a usar demasiado. Este desaguisado, ya que lo hemos usado, tenemos que empezar a solucionarlo línea por línea por la portería. Y es que en la portería, Ilie, por ahora hemos decidido que el West Ham se mantenga quieto. Hay otras prioridades, pero eso sí, Fabiansky tiene más años con bosque. A ver, recordaréis que la temporada pasada el West Ham, a ver cómo explicar esto. Digamos que el West Ham, a ver, estoy buscando un símil, ¿vale? Digamos que el West Ham es un adolescente borracho que se metió en un coche descapotable. Joder, esta historia no deja de mejorar. En la autopista, ahora punta. Y empezó a chocar coches del mismo modo que el West Ham entró en el mercado buscando porteros. Vale. ¿Vale? O sea, con furia. Y con muertos. Y con muertos, que en este caso fueron los aficionados del West Ham, que tuvieron que soportar a Roberto. ¿Vale? El West Ham, efectivamente, el año pasado tenía un buen portero, que era Fabiansky. ¿Vale? Y dijo, a ver, tenemos el portero titular, pero ahora queremos tres más. Claro. Que dices, ¿por qué no? Hombre, a ver, te digo una cosa. Te digo una cosa. El proceso mental al principio estuvo muy bien. Si con un portero nos meten estos goles, ¿y con tres? Claro. Y claro, hubo alguien en el departamento de lógica del West Ham diciendo, pero es que solo se puede jugar con hace jugadores. Maldita sea. A ti. Ahora que hacemos con todos los porteros que nos sobran. Y yo pensando en revolucionar el fútbol. Porque efectivamente el West Ham repescó a Darren Randolph, fichó a David Martin del Millwall, el hijo de Alvin Martin, y también se trajo a Roberto. Al final acabó jugando Roberto. Por lo que sea, pues, Fabiansky se lesionó. Y efectivamente tuvo que jugar a Roberto y, bueno, pues nos obsequió con posiblemente las peores actuaciones de un portero en toda la historia de la Premier League. La verdad es que fue tremendo. Incluyendo uno de mis hits que fue en Barley, cuando él directamente se metió un gol con el hombro. Ese fue un hit personal mío y creo que del West Ham. Me parece también te digo. Dijo, mira, espérame un centro. Mira, yo ya estoy cansado de que nos estén bombardeando. Mira, yo me lo meto dentro y sacamos de centro. Y así recuperamos la posesión. Oye, Roberto, ¿pero qué has hecho? Eh, eh, alejar el peligro. Recuperar la posesión, chavales. Alejar el peligro. ¿Qué? 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 ¿Luego no tenemos balón o qué? ¿Luego no empezamos del centro del campo? Pues ya está. Pues ya está. ¿Qué está, Roberto? Por lo que sea, sorpresa de la vida, pues acabó cedido en España. En España, que por cierto, creo que no lo ha hecho tan mal. Creo, creo. O sea, qué bueno que ya es. Y, pero bueno, el caso es que tiene un portero bueno y tres suplentes, que pues habrá que irles encontrando a cómodo. Lo que sí que es curioso es que los cuatro tienen más años que una palmera. Es verdad. Que en este sentido no estaría mal que algún portero fuera, o sea, hubiera nacido en este siglo, por ejemplo. Esto podría estar bien. O sea, pedimos al West Ham, por favor, que el próximo portero que fiche no esté más cerca de la muerte que del nacimiento. Claro. Porque de lo contrario, pues poco a poco el equipo se va a ir al trastorno. Pero bueno, en todo caso, tenemos a Fabianski, que es verdad que hay que empezar a pensar en el reo, pero de momento Fabianski aguanta. En el caso de los centrales, yo creo que también estamos bien. Tenemos a Issa Diop, bien. Fabián Valbuena, aunque este año Fabián Valbuena ha bajado su rendimiento respecto a su primera temporada, pero yo creo que es un buen central. Tenemos a Angelo Gbona, que ha jugado muy buena carrera en el West Ham. Ha jugado mucho, eh. Ha jugado la ventaja de Esturdo, entonces te ofrece salida por ese costado. Y tenemos a Gonzalo Cardoso, que es más joven, y en este sentido me parece que es un buen cuarto central, porque tienes un chico joven que va cogiendo experiencia. En este sentido me parece que tenemos cuatro centrales que están bien. ¿Cómo lo has dicho? No, no te he notado. Gonzalo Cardoso. Ah, Gonzalo Cardoso. Gonzalo Cardoso. Ah, bueno. O futbolista de la zona central de la defensa, ¿no? Exacto. Vale. Del eje de la zaga. O eixo de la seguida. No. Siempre me corriges, nunca digo nada bien en portugués. Es que está mal. Es que está mal. Pues pásame alguna, qué sé yo, Di. Pues está bien. O centro del sistema de protección del portero. Del portero. A partir de los viajes del portugués. Lateral izquierdo. Estamos relativamente bien. Tenemos a Aaron Creswell de titular y tenemos a Artur Masuaku de suplente para cuando escenarios en que queramos liarlo, ¿vale? Pero bueno, a ver, yo no gastaría dinero en esa zona. No. En el lateral derecho, ahí ya tenemos un problema porque Pablo Zabaleta se marcha, con lo cual nos quedan Ryan Fredericks y Ben Johnson, que es este chico de la cantera, que además es familia de... Ledley King. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Y de... Ay, ¿cómo se llama este lateral mítico del Liverpool? Oh, no me vendrá ahora. Bueno, me vendrá luego. Pero sí, 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 es familia de futbolistas. Y futbolistas buenos, ¿eh? ¿Johnson el del Liverpool lateral? No, no, no. Más antiguo. No, este Paul... Ay, ¿cómo se llama? No me sale ahora, pero... Bueno, ya me saldrá. Pero no, no. Futbolistas muy buenos los dos. Y... Pero claro, es un chico muy joven. Y Ryan Fredericks, pues, es un chico muy malo. Entonces, claro, digamos que para el lateral derecho uno muy malo y uno muy joven no es la mejor conveniencia. No juntas ninguno. Qué lástima lo de Fredericks, ¿eh? Que tenía buena pinta en su día procedente del Fulán, pero... Hombre, llegó gratis. Esto ya... Esto no te lo quita nadie. Es un paso. Así que hemos decidido... Un lateral derecho. Hemos decidido que necesitamos un lateral derecho porque Zabaleta no renueva y ya se merece, pues, probablemente una retirada, una de dos. O forrándose de pasta en un sitio exótico o volviendo a Argentina. No, se vuelve a Argentina, creo. Creo que se volvía. Oye, pues mucho cuidado en Argentina, ¿eh? Que Zabaleta es de los cancheros. Pero los cancheros nobles. De estos de decir... Zabaleta me encanta, ¿eh? Es un tipo que además pasó por el español. Recuerdo que cuando nos salvamos con aquel famoso gol de Corominas, en el tipo de descuento contra la Real Sociedad, le entrevistaron. Y entonces el hombre, entre sollozos, le dijeron, bueno, Pablo, salvados, no nos merecía moírnos con los huevos que tuvo este equipo durante todo el año. Esto es, si queréis, es literalmente esta frase. Literalmente esta frase, la radio le pilló después del partido, pero lo dijo exactamente así, voz totalmente quebrada. Está bien, no nos merecíamos irnos con los huevos que tuvo este equipo durante todo el año. Pero esto Zabaleta, o Lopera. A ver, quizás no es mi mejor imitación, ¿vale? No nos merecíamos irnos y por eso deja un Betis libre, un Betis limpio. Viva Betis, viva Lopera. Luego dijo Zabaleta. Viva Betis, viva Lopera. Viva Lopera. En español le he hecho muy... Pablo, tío. Pablo, tío. ¿Qué es esto? Pero la frase es literal, búscala. Es de esos, ¿eh? Es un tipazo, ¿eh? Luego en el Manchester City súper identificado. Es leyenda, ¿eh? Del City. Y tiene un par de bolas, ¿eh? Me lo imagino de vuelta a Argentina, vamos a por el abuelo. Vos no te miencarás, ¿eh? Vos no te miencarás. Te vuelo la cabeza lejos de la gancha, ¿eh? Tío, perdona. Bueno, para el centro del campo tenemos también bien cubierto, porque tenemos a Declan Rice. Tenemos a Thomas Suisek, que ya sabéis que llegó cedido el Esparta de Praga. Comprado. Pero el West Ham ya... Comprado. Buen fichaje. Sello. Comprado. Comprado en la cara, se lo han hecho. De hecho, está lesionado. Tenemos a Mark Noble, por supuesto. Carlos La Roca Sánchez, digamos que va a ser una roca que se va a mover, ¿vale? Es una roca que no va a estar estática. Sí. Porque normalmente la calidad, la cualidad principal de una roca es su... su escasa movilidad. Su escasa movilidad... En este caso, sí se va a mover, porque se va a ir del otro. Su dureza y el rango de movimiento es bastante limitado. También, que normalmente con el paso del tiempo se erosiona. En este caso, desde que empezó su tiempo en el West Ham ya nació erosionado el hombre. Sí. Ese fichaje no ha salido bien y la roca se nos va. Y luego tenemos al responsable de la enfermería, que es Jack Wiltshire, que va a seguir en nómina, pero pues... Que es un hombre que tuitea. Es un hombre que está ahí. Bueno, pues está ahí, pues esto lo tenemos. Pero va a seguir, va a seguir. Sí, sí, va a seguir ahí, hombre. Sí, con el sueldo que tiene. Yo también seguiría. Ha hecho más vídeos. En vez de futbolísticos, metiéndose una lavadora, ¿te acuerdas? Es verdad. Para hacer una broma a un futbolista. Ese es nuestro Jack Wiltshire. Estamos hablando del Joaquín inglés un poco ya, ¿eh? Hostia, macho. ¿Te imaginas que le encierran el lavador de Leán al programa más fuerte de todo? Igual así se nos arregla. Y sale Jack Wiltshire. Sale centrifugado. Bueno. Antes era bueno Jack Wiltshire, pero el Jack Wiltshire centrifugado no estáis preparados. En la línea de medias puntas vamos sobradísimos, ¿vale? Posiblemente el West Ham fuera del Top 6 sea el mejor equipo en cuanto a medias puntas, al nivel de Leicester y Wolves y lo que quieras. André Yarmolenko, Jared Bowen, Manu Lanzini, Felipe Anderson y Pablito Fornals. Ojo, porque aquí si... ¿Flipas o no flipas? Si recuperas, flipo. Ah, vale, vale. Flipo. Vale, vale. Flipo. Junior flipo. 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 Flipo Anderson, de hecho. Flipo Anderson. Si recuperas el nivel de flipo Anderson, puedes tener otra vez una rotación muy potente. Es verdad que este año Anderson se nos ha quedado un poco corto, felipao para lo que Lesiones en la parte final le ha costado. Pero Yarmolenko es un buen jugador. Yarmolenko se lesiona siempre, pero cuando juega es una bestia. Cuando juega. Jared Bowen es un gran futbolista y lo ha demostrado en el West Ham. Brutal, brutal. Y Pablo Fornals, yo tengo la confianza de que pasa un poco como a Diego Rico. Primera temporada, un poco de adaptación, pero ya... Pero bueno, acaba siendo el titular ya dentro. No, no, pero se ha jugado un montón. Que eso ya es más que suficiente. Claro. Así que vamos a ver. Vamos a ver si ahora tiene una mejor adaptación. Pero ahí estáis más que cubiertos. Y en punta tenemos también a dos futbolistas que uno de ellos, déjame decirte también, que cuando se ha ausentado por cuestiones de lesiones se ha notado una barbaridad. Sebastián Aller. Sí, Sebastián Aller que llegó por 40 millones procedente del Intrac de Frankfurt. ¿El Intrac qué? De Frankfurt. Ah, vale. Donde compartió equipo con Lukas Jovic, al que digamos propulsó, pero Lukas Jovic sin Aller no es nadie. Sebastián Aller y... Nunca te he escuchado hablar de este tema. No, no, no. La comparación de Aller y Jovic. Es un tema que quería abordar hoy por primera vez. Y el otro delantero que tenemos en platilla es Alvia Najetti, que es un chico joven que ha participado poco... No le conocemos. ...este año. Y luego tenemos al hombre para todo. Claro, porque hay pocos equipos en esta sección que os vayamos a contar línea por línea y luego nos dejemos a un jugador para el final. Pero es que hoy le estamos hablando de un futbolista que tanto dentro como fuera de la cancha es multidisciplinar. Efectivamente, porque Mijail Antonio puede jugar de lateral derecho, ¿no? Entonces, en este sentido, oye, que no hemos fichado a nadie para Fredericks, Mijail Antonio. Oye, que se ha lesionado Fornals, Mijail Antonio. Oye, que Aler está lesionado, Mijail Antonio. Oye, que queremos alunizar en una vivienda... Oye, que queremos alunizar en una vivienda particular en Navidad, Mijail Antonio es tu hombre. Es una persona que te resuelve problemas. Oye, mira, que es que tenemos que correr en Silverstone y que no hay forma de parar el ritmo, la vuelta rápida de Fernando. Mijail Antonio. Pero Mijail, el objetivo era correr contra Fernando, no chocar contra Fernando. Mijail, lo que pasa es que has sacado de la carrera a la mitad de la parrilla. Sí, claro, efectivamente. Y de hecho tenemos a 70 fans hospitalizados porque se han chocado contra su grada. Poca broma con Mijail Antonio. Ocho goles en julio. En julio, ocho goles. Cuatro en un partido, ¿eh? Es absolutamente brutal. Primera vez en la historia que un jugador del West Ham marca cuatro veces en un partido de Premier League. Entonces, para resumir, yo creo que a menos que la idea de David Moyes sea que Mijail Antonio ocupe de forma regular la posición de delantero centro, que yo no lo descarto. A ver, ¿en una doble punta con Aler? Si Mijail Antonio se reconvierte delantero centro, ahí el delantero centro ya lo tienes cubierto. Bueno, entre Aler, a Jetty, que es el chico joven, y Mijail Antonio ya lo tienes. Entonces ahí lo único que haría falta es un lateral derecho. Y para la rotación puedes meter a Yarmolenko, puedes meter a, bueno, algún futbolista. Así que lo que vemos en el West Ham es que en realidad la plantilla no requiere muchos retoques. Lo cual, teniendo en cuenta lo que ha sufrido el equipo para mantenerse en la liga, apunta directamente al banquillo como responsable de esta situación. Porque si tienes una plantilla que estamos repasando, que está completa, que está equilibrada, que tiene buenos futbolistas, el problema es del entrenador. Así que claramente lo que necesita, que es a lo que va este vídeo, es un entrenador distinto, un entrenador que tenga un proyecto atractivo, que haga que el West Ham juegue algo más que simplemente... Roberto De Zerbi. De Zerbi. Ahora por qué lo he hecho con portugués, esto no he entendido. Yo no sé, yo no sé. Sono Roberto De Zerbi. Yo no tengo conocimiento. Roberto De Zerbi. El otro día le pedí a Andrea que... Oye, ¿cómo dices? Tenemos un vídeo con Andrea sobre este tema. Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi. Que entrenador en italiano es... Allenatore. Allenatore. En eso los italianos te reconozco que nos han dado una paliza a todos. Creo que si vamos ordenando... ¿Y penalti? Penalti. ¿Sabes cómo se dice? Calcio di rigore. Flipas. En el fútbol ellos nos han dado una paliza. Nosotros se lo hemos dado a ellos en... El español siempre va a ser el idioma por excelencia en cuanto al insulto. Tenemos un abanico de insultos tan rico, tan maravilloso, pero en cuanto a fútbol... Allenatore. ¿Qué tira el calcio di rigore? Y claro, dices que ya me has marcado gol. Y creo que baloncesto se dice palacanestro. Palacanestro. Flipas o no. Palacanestro. Creo que sí. ¿En serio? Sí, porque pala es el balón y lo otro es la cesta. Pues me emociona un poco. Yo pensaba balonecesto. Balonecesto. And ball, como en inglés. And ball, and ball. Pues pensaba que era la pilota man. Natación sincronizada. Esta vez te pensaba un deporte sale totalmente... Qué excepción, tío. Sí, la verdad es que sí. Qué excepción. Bueno muchachos, y ya sabéis que en esta sección siempre también nos proponemos lo que nos gustaría que fichase cada equipo. Y en este caso, en el West Ham United, no hay ninguna duda de que tendría que fichar para darnos la temporada de nuestras vidas. El West Ham United a Jordan Ive. Efectivamente, Jordan Ive, ya sabéis que el verano pasado, pues el muchacho iba conduciendo su bólido por una calle y dijo... ¡Café! Me duermo. Necesito cafeína. Dijo, madre mía, cómo se me está antojando un espresso. Mira, una cafetería. Y al unizón la cafetería. Entonces, en este sentido, creemos que formaría un tándem explosivo, un tándem explosivo con Mijael Antonio. De hecho, estamos ya deseando que se organice esa actividad para unir al equipo, cohesión de equipo, en los cars con Jordan Ive y Mijael Antonio. Se venía compitiendo por el primer puesto. Y por supuesto, después de la actividad de team bonding, del karting, un cafecito, ¿no? Un cafecito y ya pues Jordan y Mijael, pues alunizando en viviendas y establecimientos comerciales ajenos. ¿Cómo quiere el café? ¿Frío o caliente? Espérame. ¿Cómo? ¿Quiere azúcar? ¿Quiere azúcar para el café? Espérame que ponga el freno de mano. Que si no se me va el coche. ¿Cómo se llama tu compañero? ¿Que acabo de matar? Oye, oye, perdona Jordan, has salunizado en nuestra cafetería. Uy, espérate que ahora viene a aparcar Mijael Antonio. Me has destrozado la mitad, pues espérate que viene Mijael ahora. Bueno, ya que me has destrozado esto en local, ¿cuántos expreso quiere? Uno, pero, o sea, perdón, dos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dos? Pues si usted es uno, no, espérame. ¡Fua! Por encima Mijael Antonio. ¡Oh, qué sueño hecho realidad, por supuesto, Ilie, todo en invierno! Claro, todo en invierno porque Mijael tiene que ir con su disfraz de muñeco de nieve y Jordan Aip, pues puede ir de Papá Noel. Bueno, o con la equipación de los U-23, que es también donde va a jugar toda la temporada. Bueno, muchachos, pues nada, hasta aquí nuestro repaso a lo que necesita y lo que nos gustaría que fichase el West Ham United, el West Ham United del alunizaje. Es que me imagino a David Moyes, oye, perdón, ¿habéis visto a Jordan Aip? Bueno, yo le he visto que estaba pidiendo un café, oye, pues sí que tarda, ¿no? No, no, es que estaba, digamos que estaba dentro de la cafetería. Bueno, ya, ya, pero ¿por qué ha de pedir? No, no, dentro con su coche. Claro, es que ha derrapado sobre los donuts, entonces pues están recogiendo el tinglao. Bueno, muchachos, ahora esperamos aquí unos comentarios para que nos digáis, pues muchas cosas. ¿Qué os parecería esa actividad de team bonding con Jordan Aip y con Mijael Antonio? ¿Qué esperáis del West Ham United para la próxima temporada? Y sobre todo si haréis algún otro fichaje más, también dadnos nombres concretos, aparte de las ideas que hemos dado a nosotros. Y si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de like, tenéis el botón de unirse. Mira, no estaría mal, Max Arons, Mati Cash. Mati Cash, dos buenos, mira, dos buenos nombres. Mira, además dos de Championship, pescas y te los llevas. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa. Punta Lukasjovic. Punta Lukasjovic. Y el Eintracht de Ham. Pues ahí lo tienes. El West, West Eindham. West. West Eindham. Ein. Qué difícil es alemán. Oh, nein. Bueno, pues tenéis el botón de unirse. ¿Lo digo como en alemán? Va, va. Tenéis el botón de unirse aquí debajo. Para tener un montón de ventajas fresquísen. A cambio de horas extras de conteniden. Un montón de descuenten. Y si queréis más. Ya, básicamente tú acabas todo en den. Eso es mentira. Porque, por ejemplo. Estoy sudando mucho. Ay. Si queréis hacer algún tipo. Si queréis hacer algún tipo de compron. Tenéis que meteros en lamedainglesa.shop. Daís al teclado. Y ahí os metéis. Para tazas. Polen. No polen, no. Polos. Camisetas. Libros. Uff. Un montón de cosas. Nos vemos en el próximo video. Nein. No, nein, no. Auf Wiedersehen. Danke. Danke, esto sí. Danke. ¿Y cómo se dirá perdón? Nein. Un alemán nunca pide perdón.